Se discutirá con transportadoras de Isla Mujeres la situación actual de las rutas, porque hay detenidas varias unidades con multas que sobrepasan los 300 mil pesos. Es lo que vamos a analizar, es el radio, normalmente el descenso que tenían ellos era en la zona de crucero hacia lo que era 4, lo que es la 4, la supermanzana 64, 63, el crucero, el hospital civil, por ahí tenían algo de ascenso y descenso y también tenían movimiento con sus taxis. El tema específico ahorita que estamos tratando es la operación de las urbans, que es de alguna manera foráneo. Cuando menos así lo estamos entendiendo que es foráneo, hay que ver la documentación que presenten y vamos a sacar el análisis correcto de esa situación. Y es que con el crecimiento poblacional y la interacción con el municipio de Benito Juárez, se va a requerir de que haya la permisibilidad para que puedan circular e incluso tomar pasaje en Benito Juárez. Sí estamos dentro de los estudios y en las pláticas con el Ayuntamiento de Isla Mujeres, el ver cuál va a ser el procedimiento para ir dejándolo a futuro, porque finalmente ya tenemos unas vialidades conurbadas, en donde ya tenemos también el traslado de personas que viven en la zona continental y trabajan en Cancún o viceversa, y que tendremos que tomarlo como un acuerdo metropolitano en la parte de vialidad. También el secretario del Ayuntamiento dijo que deben dialogar entre las empresas para llegar a un buen arreglo, toda vez que ambos municipios se encuentran prácticamente juntos. Buscar a lo mejor una concesión compartida o algún instituto del transporte metropolitano, en fin, hay que pensar en grande y a futuro, porque esto va a venir hacia un crecimiento acelerado en los próximos años.